Yo le doy. Ah, vale. ¿Integal de 3 de x? No. No la bajo. Ah, vale. 4x al cuadrado más cx más c. Vamos a ver. Bueno, yo tengo que convertir esto en algo al cuadrado más algo. Entonces yo ya sé que el primer término va a ser 2x. ¿Vale? Y el segundo es el doble del primero, que es 2x, por el segundo, que no sé lo que es. Tiene que ser igual a 6x. ¿Vale? Entonces este va a ser 6x partido de 4x, que es 3 medios. Entonces esto va a ser 2x más 3 medios al cuadrado. ¿Vale? Está ahí bien. ¿Vale? A ver, ¿cómo sería lo de los segundos normales? Eh... Yo sé que este término es el doble del primero por el segundo. Ajá. ¿Vale? El doble del primero y el segundo no sé lo que es. Pero sé que me tiene que dar 6x. Entonces de aquí le dejo el surullo y me da 6x partido de 4x, que es el menos. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Hasta ahí ya hacéis un bien. Ahora, voy a ver lo que da esto. Y voy a ver lo que me falta hasta tener 5. Esto sería, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo, que es 6x. Y ahora, ¿cuánto me falta va a tener un 5? 11 y 4. Me falta 5 menos 9 cuartos. 11 cuartos. 11 cuartos. Entonces esto es lo mismo que 2x más 3 medios. Todo el cuadrado, más 11 cuartos. ¿Qué pasa? Que hayan puesto 3, ¿no? Sí. Pues son los equivocados, ¿no? Ah, vale, vale. Son humanos. Son los equivocados. Y hay que hacer la integral, ¿no? La integral de 1 partido de esto. ¿Cómo? Que hay que hacer la integral de 1 partido de esto. La integral de 3 partido de esto. El 3 que le den. El 3 sale fuera. Sí, la integral está bien. Y la integral es. Entonces esto sería 1 partido. 2x más 3 medios. Todo el cuadrado. Más 11 cuartos. Diferencial de x. Yo necesito... Por lo pronto necesito un 1 aquí. Así que pongo fuera 1 partido 11 cuartos. Sería 4 partido 11 por la integral de 1 partido. 2x más 3 medios al cuadrado partido 11 cuartos más 1. Y ahora tengo que meter 11 cuartos dentro del cuadrado. Uf, no. Raíz de... no? No. Esto sería 2x más 3 medios todos dividido raíz de 11 cuartos, que sería raíz de 11 partido 2. No. Pasamos para darle de comer aparte. Y ahora esto me quedaría. No, no. ¿Eh? No. Ahora si yo divido esto entre esto, me queda 4X partido raíz de 11, más, me quedaría el 2 aquí, cuando el 2 se va, 3 partido raíz de 11. Y ahora necesito la derivada de esta pi, que es 4 partido raíz de 11, así que después le tengo que poner raíz de 11 partido 4. Y ya está. Me queda arco tangente de 4X partido raíz de 11, más 3 partido raíz de 11. El 4 se va con el 4, me queda raíz de 11 partido 11, o también lo puedes poner. Es lo que te dije ayer, que los matemáticos están obsesionados en que no haya raíz en el denominador. Pero luego el que la ha hecho te ha puesto aquí uno partido raíz de 11, que es verdad que es lo mismo. Gracias. 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 Gracias.